Ahora mismo estamos aquí en el campo de Salamanca, en el área rural de Salamanca. Y aquí está un lugar donde en el 2003 llegué por primera vez a Salamanca, España, y aquí realicé mi primer trabajo. Esta es una finca donde se crían los chanchos o cerdos, que lo llaman aquí en Salamanca, y estos cerdos de aquí los llaman a los mataderos o camal para desprezarlos y sacarle chorizo, salchichón, jamones. Esta es una finca para criar cerdos, para jamones, salchiches y salchichones. Aquí trabajé por el año 2003. Miren, esto es el resto de la casa. Ahora, atrás tienen los molinos donde muelen las cebadas, trigo, avena, para formar el polvillo de los alimentos a los animales. Todo esto es la casa. En la Puerta Negra es el criadero de terneros. Y ahí en esa puertita abierta es el lugar ahí. Yo en su momento cuando trabajaba ahí, llegaba, me cambiaba de ropa para empezar a trabajar. Y aquí están los dueños de la finca. La señora Tere y don Antonio. Viene de la casa y de la familia. Los hijos, Paco y Lore, no están aquí, pues yo de mi parte, muy agradecido de haber compartido experiencias, tanto de Ecuador con España y aquí, en la finca de terrados de Salamanca. Miren el campo. Grande, inmenso, todo esto anduve. Trabajé por aquí, en el campo de la finca de terrados de Salamanca. Algo para la historia, para mi vida, en haber regresado al lugar de mi primer trabajo aquí en Salamanca, España. De lo cual yo me siento muy agradecido. Muy agradecido a don Antonio, a señora Tere y a sus hijos, Paco y Loren. Muy agradecido por todo ese apoyo. Vuelvo y repito otra vez, muy agradecido. No me cansaré de decir muy agradecido, porque eso es lo que merecen los dueños de esta finca de terrados que queda entre Salamanca y Guijuelo. Cerca de, cerquita, cerquita de Buenavista. Muy bien, filmaciones almantinas Huawei, desde la finca de terrados de Salamanca para Quevedo, Ecuador. Con mucho cariño, desde aquí, de la finca de terrados.